Volver a escuchar cantar a John Lennon es una realidad gracias a la inteligencia artificial. La denominada última canción creada por The Beatles, llamada Now and Then, es un trabajo que comenzó en los años 70, cuando Lennon grabó un demo en una cinta con su voz cantando y tocando piano. En los 90, Yoko Ono entregó este material que según Paul McCartney quedó archivado porque era complejo mejorar la deteriorada calidad del mismo. Y de aquí nos saltamos a la actualidad. Cuando Peter Jackson hizo el documental Get Back de The Beatles en 2021, ocupó tecnología de aprendizaje de audio automático y aisló por pistas el audio del material que tenía para volver a mezclarlo. Esto motivó a McCartney y a Ringo para darle una nueva oportunidad a este demo y extraer la voz de John Lennon de las cintas, utilizar registros que ya existían del también difunto George Harrison y hacer nuevas grabaciones para complementar el tema que finalmente escuchamos hoy. Si te interesan más noticias de inteligencia artificial, pasa por omaygeek.net por artículos diarios. Hasta la próxima. ¡Gracias!